Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy para poder estudiar de la Santa Palabra de Dios. Y el día de hoy traigo un tema que yo espero que sea de bendición para ti, como lo ha sido el estudiarlo para mí, porque cae en algo que hacemos comúnmente ustedes y yo, que es el a veces terquearle a Dios. A veces somos tercos, a veces somos insistentes con ciertas cosas con Dios. Y hay cosas en las que deberíamos de ser insistentes y cosas en las que definitivamente no. He titulado el tema de hoy, Victoria o Terquedad. Victoria o Terquedad. Y yo les voy a suplicar que me acompañen al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 18. Y antes de entrar de lleno al tema, les quiero decir, muchas veces tenemos victorias que parecen victorias, que saben a victorias y que en realidad son derrotas enormes en nuestras vidas por el hecho de no hacerle caso a Dios. Y a veces pasa lo contrario. A veces tenemos derrotas que saben a derrotas, que se sienten como derrotas y que en realidad son victorias. Hoy vamos a estudiar cuál es la diferencia entre estas dos. Y el objetivo del día de hoy es que tú y yo podamos permanecer firmes en los caminos de Dios sin terquearle a Dios. Porque a veces no nos parece su voluntad o no le entendemos al 100. Y tendemos justo a esto, a terquearle a Dios. Y el ejemplo que vamos a ver en Números es un ejemplo precisamente de gente que le terqueó al Señor. Números capítulo 11, versículo 18. Si pueden acompañarme para allá, para ponerlos en contexto. Aquí el pueblo ya recibía como alimento el maná, que era esta comida milagrosa que Dios enviaba. Era como un cereal que se describe que tenía sabor como a miel o a veces como aceite nuevo. Pero era una comida que Dios mandaba. Estaban siendo alimentados de manera milagrosa. Sin embargo, el pueblo se empieza a quejar porque querían carne. Extrañaban el pescado de Egipto y extrañaban la carne. Y empiezan a quejarse y quejarse y quejarse. Y llevan a Dios a enojarse. Pero vamos a ver la respuesta. Números capítulo 11, versículo 18. Dice, pero al pueblo dirás, santificados para mañana. Esto es la instrucción de Jehová hacia Moisés de que le iba a contestar al pueblo. Y dice, comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues, os dará carne y comeréis. Tú ves hasta ahí, dice, pues se quejaron y se quejaron y se quejaron y se quejaron que querían comer carne. Y aquí pareciera que tuvieron una victoria. Tanto que, ok, ya, ya estuvo. Les va a tocar de comer carne. Dios contestó a la queja de que iban a comer carne. Pero esto no era la contestación a una oración. Porque ellos no fue que clamaron a Dios suplicando si les podía dar carne. Fue que se quejaron. Fue que se quejaban con Moisés de continuo. Fue que llegaban con Moisés y se quejaban con Dios amargamente de, ¿Por qué no sacaste de Egipto? Mejor no será estar o morir en el desierto o regresarnos a Egipto. Y a veces hablaban de apedrear a Moisés. Bueno, aquí el pueblo se queja porque querían carne. Y Jehová les contesta, ok, Jehová pues, os dará carne y comeréis. Versículo 19. Dice, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días. Sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorá estáis delante de él diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Si tú analizas, esto que pareció una victoria, esto que tú dijeras, pues querían carne, consiguieron carne. En realidad fue una derrota enorme. Y hermano, que me puedes estar escuchando, o hermana, que me puedas estar escuchando. Cuando tú y yo no entendemos la voluntad de Dios, o nos quejamos de la voluntad de Dios, o contendemos contra Dios por algo que queremos, podemos caer en tener este tipo de victorias aparentes, que pueden parecer victoria, que en el momento te saben a victoria, y que son una enorme derrota. Te pongo otro ejemplo con el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban pidiendo rey. Si tú recuerdas la historia del pueblo de Israel, ellos eran gobernados directamente por Dios. Y de ahí Dios ponía a los sacerdotes, y los sacerdotes eran quienes gobernaban. Después viene el tiempo de los jueces, y después ellos insistían, insistían en que querían un rey. Y el problema de pedir un rey, era que un rey venía acompañado de los impuestos para mantener al rey. Venía acompañado también de que dieran de sus mujeres para el rey. Venía acompañado de mandatos de alguien que era falible, que le podía fallar mucho más que la dirección directa de parte de Dios. Y el pueblo insiste tanto que les conceden su rey. Y el primer rey fue el rey Saúl. Y el rey Saúl terminó matando profetas. El rey Saúl terminó equivocándose. Horrible. ¿Por qué? Porque le insistieron, y le insistieron, y le insistieron tanto a Dios, que Dios se los concedió. Pero esto no es algo bueno. Cuando tú le terqueas a Dios, puede ser que te suelte, para que te embarres. Para que te des el golpe. Para que así aprendas. Y es doloroso cuando pasa eso con hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces le terqueamos tanto a Dios, que te abandona tus concupiscencias. Concupiscencia es un deseo carnal. Otro ejemplo que pasa mucho prácticamente. Queremos a alguien, o gente que está buscando una relación de noviazgo, una relación, una pareja, para en un futuro casarse. Y se encuentran con alguien que no es creyente. Se encuentran con alguien que no es cristiano, que no es cristiana. Pero dicen, es que es una excelente persona. Dios, concédemela, 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 concédemela. Y piensan que si al cabo de algún tiempo logran andar con esta persona que sigue sin ser creyente, lograron su objetivo. Sabe a victoria en ese momento. Me ligué a la que quería. No era cristiana, pero me la ligué. Pero después vienen las consecuencias enormes de terquearle a Dios. Ahora, ojo con esto. Estas victorias, que en realidad son derrotas, vienen precisamente cuando le terqueamos a Dios. Punto número uno de hoy. Hay victorias que son derrotas. Yo le he puesto por título al tema del día de hoy. Victoria o terquedad. Entonces, punto número uno. Hay victorias que son derrotas. ¿Cuándo vienen? Vienen cuando le terqueamos a Dios. Ahora, terco por definición de diccionario es alguien que se mantiene firme e inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra, o se le intente convencer para hacer otra cosa. Son gente que no la convences para nada. Entonces, hermano, ya deja de tomar. Pierdes el estilo. Primero, te vuelves violento. Estás destruyendo tu casa. Y dices, no, no, no me pasa nada. Yo lo controlo. ¿Y cuál? Y estás destruyendo tu casa. Deja de tomar. No, no, no. Y le terqueamos. Hermano, trata a tu mujer como a vaso más frágil. No, no, no. ¿Quién va a saber más Dios o yo? Pues casi, casi. Casi, casi así les faltará preguntar. Y hermano, si somos honestos, tú y yo caemos en hacer eso. Tal vez no tan descaradamente. Pero viene cuando Dios nos pide una cosa y decimos, como que no quiero. ¿Por qué? Cuando se nos dice, obedece y dices, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y le terqueamos a Dios. Cuando tú y yo le terqueamos a Dios, tenemos estas aparentes victorias que en realidad son una derrota. Ahora, ojo. Lo peor que puedes hacer cuando tienes una de estas victorias que son derrotas es echarle la culpa a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú llevas mal tu matrimonio, no de acuerdo a lo que Dios dice. Y te va mal en tu matrimonio o estás al borde del divorcio y lo digo con todo el respeto al mundo. Muchas veces caemos en querer culpar a Dios porque la situación anda mal. Cuando en realidad la situación anda mal porque no obedecimos a Dios. Y pensamos que Dios la tiene contra nosotros. Gente que vive en unión libre. Gente que está en desobediencia delante de los ojos de Dios porque están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. O están queriéndose poner creativos y hacer su relación de más de dos. Y están queriendo meter a más gente. O están queriendo torcer la palabra de Dios. Y hacer algo turbio, algo libidinoso, o impúdico, o malo delante de Dios. Y después esperan tener un matrimonio bonito y saludable. No se puede. Pero caemos en echarle la culpa a Dios. Gente que escogió un trabajo que ofende a Dios y le fue como en feria. Y entonces voltean a ver a Dios y es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha, es que si Dios existe, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué será? Porque le terqueamos a veces tú y yo a Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a no terquearle a Dios. Y cuando lo hemos hecho y hay una consecuencia evidente, lo peor que podemos hacer es entonces echarle la culpa a Dios. ¿Ok? Ahora, aguas con lo que Satanás inspira, tú realizas y Dios permite. Te pongo un ejemplo. Si tú estudias el libro de primero y segundo de Samuel, vas a ver que al final del segundo libro de Samuel, David procura hacer un censo. Y este censo no fue agradable delante de los ojos de Dios. Y es de llamar la atención porque lees en Samuel y pareciera que Dios lo inspiró a hacer este censo. Pero si ya después estudias más y ves los otros pasajes de la Biblia, no recuerdo si está en Crónicas o en Reyes, viene que este censo que hizo, me parece que está en Crónicas, fue inspirado por Satanás. Ahora, yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, censo, ¿qué significa eso? Y era contar a la gente. Pero fue algo que Satanás inspiró, David quiso realizar y Dios permitió que lo hiciera. Y después tuvo una consecuencia enorme. Cuando tú y yo le terqueamos a Dios, esto puede pasar. Que seamos inspirados por Satanás o por nuestra carne, le terquemos a Dios y Dios nos permita realizarlo. Y tenga consecuencias horribles. Y dices, ¿por qué Dios no me lo impidió? Porque le terqueamos. Porque tal vez se nos dieron razones. Dios siempre advierte antes de tiempo, pero a veces le terqueamos. Las peores veces que me he ido en mi vidita, no puedo más que reconocer que fue por terco. Cosas que papá y mamá me advirtieron años, cosas que pastores me advirtieron. Y cuando no hice caso, pues hubo una consecuencia inminente. Y a veces lo peor que podemos hacer, te decía, es enojarnos con Dios. Y yo así, ¿por qué? Pues como porque se nos advirtió, pero a veces nos montamos en nuestro macho y nos entercamos. Y por esta razón tuvimos una consecuencia. Entonces, quedamos. Hay victorias que parecen victorias, que en el momento saben a victorias y que en realidad son una derrota enorme. Cuando vienen, cuando le terqueamos a Dios y vamos en contra de su voluntad. Ahora, punto número dos. Se parece, pero es distinto. Hay derrotas que en el momento saben a derrota, que se sienten como derrota y son una victoria impresionante. El mejor ejemplo que tenemos de esto lo encontramos en Marcos capítulo 8. Si pueden, acompáñenme para allá. Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Para ponerles en contexto, aquí Jesús estaba advirtiendo lo que iba a pasar con Él. Y la gente no entendía. Recordemos que la misma gente que gritaba y cantaba, ¡Hosana al que viene en el nombre de David! La gente que echó palmas delante de Jesús cuando estaba entrando. Este, fue la misma gente que lo crucificó. Fue la misma gente que después gritaba, ¡Crucifíquenlo! ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban un revolucionario. No esperaban alguien que mansamente se dejara llevar a ser crucificado. Pero vamos a leer esto. Estamos en Marcos, te decía, capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer hasta el 35. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Eso te sabe a Victoria? ¿Tú crees que a él le sabía a Victoria? En el momento no. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, ¡Quítate de delante de mí, Satanás! En otras traducciones o en otros textos más bien, en otros evangelios dice, ¡Apártate de mí, Satanás! Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otro evangelio dice, ¡Apártate de mí, Satanás! Porque me les tropiezo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aquí vemos este mismo principio. De que, oye, todo el que pierda su vida, la salvará. Dices, oye, pues suena contradictorio, ¿no? Si yo estoy perdiendo mi vida, uno podría pensar, estoy perdiendo. Dice, el que pierda su vida, pero va a salvarla. Cuando tú le crees a Dios y por arriba de tus objetivos, por arriba de tu manera de pensar, por arriba de tus anhelos, ponemos la voluntad de Dios, entonces vienen estas victorias. Que en el momento se pueden sentir como una derrota, pero que en realidad traen una cosecha muy agradable. Job, para nada se sentía como una victoria, estar atravesando toda la pruebota que atravesó. Sin embargo, terminó conociendo más a Dios. Terminó teniendo restituido y al doble todas las cosas que tenía. Pero si tú y yo hablamos de Job, normalmente decimos, ay, el pobre Job. ¿Y cuál pobre? Job terminó con mucho más de lo que tenía. Sufrió menos de un año. Y después el resto de su vida fue supremamente bendecido. Pero en el momento, en el momento, hermano, esas no saben bien. Cuando tú y yo somos tentados, esta palabra viene del griego peirasmos. Y tiene cuatro significados en esencia. Uno es poner a prueba por experimento del bien. Digamos como un examen. Dios permite que tú y yo seamos probados como Job fue probado. El segundo significado es experiencia del mal. ¿Por qué? Porque no se siente bonito estar atravesando tentación o prueba. La palabra prueba también a veces se traduce con esta palabra peirasmos. Entonces, estar atravesando prueba o estar atravesando tentación, claro que no se siente bien en el momento. Si tú recuerdas cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, es esta palabrita peirasmos. Y primero, oye, dice que tenía hambre. Y Satanás llega y le dice, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él no contestaba, ay sí es cierto, ya tengo hambre. No, su voluntad la puso de lado. Y contestaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Contestaba, escrito está tal cosa, tal cosa. Y después Satanás volvió a atacar y él volvió a contestar. No, escrito está tal cosa y tal cosa. Entonces, tú y yo vamos a ser tentados, vamos a ser probados delante de Dios. Pero está en nosotros el cómo vamos a atravesar esa tentación. Que si bien es una experiencia del mal, o si bien no se siente agradable en el momento, cuando tú le haces caso a la voluntad de Dios, aunque parezca una derrota aparente, tienes una victoria fenomenal. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Obedecer, oye, para casi nadie obedecer se siente como una victoria en el momento y menos cuando no nos gusta la instrucción. Obedecer, dices, ay, me cuesta. Pero es agradable. En el momento puedes sentir como derrota, pero es agradable delante de Dios. Ahora, ojo con lo mismo. Porque hay quien, como se siente como derrota en el momento, como no le gusta la experiencia, contiende contra Dios. Ya no te dije los otros dos significados de esta palabrita. Perasmos, experiencia, poner a prueba por experimento del bien. Experiencia del mal. La tercera es provocación. Y la última es disciplina. Estos son los significados de esta palabra. Tú y yo lo atravesamos de continuo. Cuando atraviesas eso, a veces contendemos contra Dios. Señor, ¿por qué? Porque siento que estoy perdiendo. Señor, me puse la pila contigo y perdí mi trabajo. Señor, en el momento que te empecé a buscar, mis amigos me dejaron, se alejaron. Oye, ¿qué dice la palabra de Dios? Te voy a decir dos pasajes clave. Uno, todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, va a recibir persecución. Y el otro es, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, dice la palabra, esto es aprobado delante de Dios. Y estamos hablando de sufrir por hacerlo bueno. Entonces tú y yo, cuando hacemos caso a Dios, puede ser, o más bien no puede ser, vas a recibir ataque de parte del enemigo. Vas a recibir contienda de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. Pero tienes que entender que eso es una victoria, aunque en el momento se sienta el ataque. Punto número tres. ¿Puedes obstinar en victoria o ser terco en la derrota? Lo voy a explicar. Cuando en el capítulo uno del libro de Josué, si lo has leído, múltiples veces se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ok, se le dice en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9, se le dice múltiples veces. Pero estas dos palabritas tienen una curiosidad en su significado. Te voy a dar el significado de ambas. Ok. Valiente viene del hebreo amatz y significa estar alerta, física o mentalmente y significa también obstinar. Esfuérzate, por otro lado, viene del hebreo kazakh. Kazak. Es K-J-A-Z-A con acento C. Hasak significa atrapar, agarrar, ser fuerte, figurativamente valiente, causativo, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar y también significa otra vez obstinar. Ok. Ambas significan obstinar y obstinar significa mantenerse en una resolución sin dejarse vencer por ruegos, amonestaciones u obstáculos. Se parece a terco. Pero no es lo mismo alguien que obstina a favor de Dios que alguien que es terco contra Dios. No es lo mismo alguien que tiene convicciones firmes y no se deja persuadir por el enemigo y alguien que tiene un cimiento firme porque está cimentado en Cristo que alguien que es terco en contra de Dios. El terco va a cosechar, ir en contra de Dios. El que obstina a favor de Dios va a cosechar de manera agradable el favor de Dios y no significa que no tiene ataque. Entonces este valor del que hablamos de esfuérzate y sé valiente viene de tener nuestra seguridad puesta en el Señor y saber bien quiénes somos tú y yo para que estemos atravesando lo que estemos atravesando. Podamos estar bien, podamos estar conscientes de que vivimos en victoria. Pero aquí es trágico hermanos porque a veces entre cristianos se nos da el hermano, ¿cómo estás? Bien, de victoria en victoria. Dices, pues díselo a tu cara hermano porque cada que te veo, te veo aguitado. O a veces los ves y ¿cómo estás hermano? En luchas hermano, en luchas. Dices, ah ok. Los ves a los dos meses, hermano, ¿cómo sigues? En luchas mi hermano, en luchas. Los ves a los cinco años y hermano, ¿cómo estás? En luchas hermano, en luchas. Dices, oye, ¿y la victoria para cuándo? Hay que tener victoria en medio de la prueba y saber que estamos teniendo victoria cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y para eso se requieren pantalones hermano. Para hacer la voluntad de Dios se requieren pantalones porque no siempre se siente como una victoria en el momento. Pero tú y yo podemos hacerle caso a Dios y aunque se sienta como una derrota momentánea, tener victoria en nombre de Dios. Por último, no te apartes de la palabra. No te apartes de la palabra, era lo que se les decía a Josué en el capítulo uno. Después de que le decían, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Le decían, medita en la palabra, no te apartes de ella, ni de día ni de noche, para que hagas prosperar tu camino. Yo te animo mucho a que leas completo el capítulo uno del libro de Josué, es pequeño. Pero le decían que no se apartara de la palabra, medita en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Ahora, eso no quita que hay enemigos. El hecho de que tú medites en la palabra, el hecho de que no te apartes de la palabra, te va a hacer conocer la voluntad de Dios. Y va a ser más fácil que tengamos estas aparentes derrotas que son victorias, porque sé cuál es la voluntad de Dios. Y puedo hacer la voluntad de Dios, aunque cueste trabajo. Que yo tenga mi seguridad puesta en Dios, que yo conozca la palabra, no quita a los enemigos. Simplemente hace que puedas vencer en medio de la prueba, en medio de la tentación y vencer a los enemigos, como Jesús lo hizo mientras era tentado. Que contestaba, no, porque escrito está, que no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Y después, bueno, pero entonces aviéntate y que los ángeles te cachen, porque también escrito está que a sus ángeles mandará. Y él, no, porque escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios. Ahora, este periodo de tentación que atravesó Jesús, fue justo antes de que empezara su llamado. Pasa esta grande prueba y Dios permite que comience su llamado, pues. Entonces, después de atravesar la tentación, empieza su llamado. Lo mismo pasa contigo y conmigo cuando vamos pasando estas pruebas. Es más fácil que Dios te use. En el caso de Jesús, claro que no pecó. Pero tú y yo somos puestos a prueba también. Y si logramos mantenernos haciendo la voluntad de Dios, entonces es más fácil que Dios te use. Es más fácil que nos ayudes a pelear la buena batalla de la fe. Es más fácil que veamos la victoria venir, incluso en medio de las pruebas. Es más fácil que sepamos de qué lado estamos y qué lado gana. Y es más fácil, entonces, que tú y yo reaccionemos bien en medio de distintas pruebas. El enemigo no se quita, simplemente lo vamos a poder vencer. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente. Si tú quieres de entrada poder identificar mejor qué es bueno y qué es malo y cuáles son derrotas y cuáles son victorias, necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos ponerla en práctica. El discernimiento es precisamente la habilidad de reconocer qué es bueno y qué es malo. Por eso dice, el alimento sólido, la comida, la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú y yo ya conocemos algo de la palabra, algo ya es escuchado de la palabra, para algunos pasajes ya te sabes, si esos pasajes tú los empiezas a poner en práctica, entonces tú y yo vamos a poder tener, adquirir más madurez. Y con esto viene la habilidad de saber qué es bueno y qué es malo. Cuando empiezas a poner en práctica lo que ya estás aprendiendo de la palabra, de nada nos sirve estudiar muchísimo, leer muchísimo, si no lo ponemos en práctica, si no podemos reconocer qué es bueno y qué es malo a la luz de la palabra de Dios. Cuando a Josué se le decía, medita en ella, en la palabra de día y de noche, esta palabra meditar es como imaginar, es tener en la mente de continuo. ¿Cómo vamos a meditar en la palabra si no la conocemos? Si yo no conozco de la Biblia, ¿en qué voy a meditar? En cambio si conozco la Biblia y estoy atravesando una situación, entonces me acuerdo que había un pasaje que me hablaba de eso. Entonces me acuerdo cuando no puedo dormir, me acuerdo del pasaje de en paz, me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado y duermes como bebé, dices, cuando estoy a punto de enojarme con mi esposa, me acuerdo de trátala como a vaso más frágil y dices, ay, ok. Cuando estoy atravesando algo y ya tengo ganas de reaccionar y me acuerdo de no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, dices, ay, y a veces cuesta trabajo, claro. Pero si tú y yo obedecemos, entonces empezamos a vivir en victoria, entonces empezamos a adquirir madurez y entonces empezamos a reconocer mejor que sí es una victoria y que es una derrota enorme. Cuando tú y yo ganamos una discusión con nuestra esposa, oye, ¿estás ganando algo? No, no, no. ¿De qué sirvió? Es que tuve la razón, yo gané. ¿Por qué ganaste y estás durmiendo en la sala, te sientes muy victorioso? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mejor victoria sería el estar puestos de acuerdo en Cristo Jesús. Una que sí sería victoria sería si la logré respetar, si logramos comunicarnos, si logramos entendernos. Eso sería una victoria. Cuando tú y yo somos ejercitados con la palabra, adquirimos madurez y entonces, como te decía, podemos ubicar mejor qué es bueno y qué es malo. El pueblo quería un hogar, quería una tierra, quería independencia del pueblo de Israel y no se daban cuenta que eso era justo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Era justo lo que estaba pasando, pero no lo notaban. Se estaban quejando, querían alimento, querían un hogar. Dios los estaba llevando para allá, eso iban. Y si hubieran tardado mucho menos y no le hubieran terqueado a Dios. Vaya, de entrada, nadie de esa generación pudo entrar, entró la que sigue, más que Caleb y José. Fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida. Ahora, hermano, te pregunto, ¿qué cosas que anhelas? Tal vez no hemos analizado que Dios es justo lo que está haciendo, pero no parece o no se siente así. Señor, limpia mi camino y te corren del trabajo. Dices, sí, ¿cómo por qué? Pues porque tal vez está limpiando tu camino. Señor, hazme conocerte más y toma. Llegan pruebas y pruebas y pruebas. Y dices, Señor, ¿por qué? Pues para que me conozcas más, porque en el desierto puedes conocer más a Dios. Hay veces que Dios, analízalo, está haciendo justo lo que tú y yo le pedimos. Señor, quiero un mejor matrimonio. Y salen todos tus trapitos a la luz. Dices, Señor, ¿por qué? Pues para que puedan genuinamente tirar hacia adelante. Para que no vivan una mentira. Señor, es que concédeme, Señor, crecer y madurar. Y llegan pruebas que te humillan y dices, Señor, ¿por qué? Porque al que se humilla Dios lo exalta. Tal vez Dios está haciendo justo lo que le pedimos tú y yo. Pero tal vez la manera no la hemos ubicado. O no hemos entendido que es la manera en la que a veces Dios trabaja. Compruebas, claro que compruebas. Oye, Dios no es el tentador, el tentador es Satanás. Pero las permite en tu vida, las permite en mi vida. Para que tú y yo crezcamos. Para que tú y yo aprendamos de su palabra. ¿Ok? Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto está en primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y yo les recomiendo leer del 13 al 16. Pero hermanos, con esto termino. Tú y yo vamos a estar atravesando distintas pruebas. Eso es normal. Si de todas maneras vamos a atravesar esas pruebas, que sean por probar que somos hijos de Dios y que no sean una consecuencia de nuestra terquedad. Cuando tú y yo terqueamos, te decía al principio, es alguien que no se deja reconvenir. Es alguien que aunque se le den razones, no se deja reconvenir. Hermano, yo no sé en qué le hayas podido terquear a Dios. Yo sé en qué cosas yo le he terqueado. Pero yo te animo hoy a que nos dejemos reconvenir. Si alguna hermana está viendo este estudio, hoy te animo a lo mismo, a que te dejes reconvenir por Dios. Y si tú y yo dejamos la terquedad de lado y mansamente podemos recibir el consejo de parte de Dios que viene a través de su palabra, entonces vamos a poder mantenernos firmes, sí, en nuestra opinión, pero firmes en la voluntad de Dios. Firmes en que mi opinión se alinee a lo que Dios quiera. Y eso es bien agradable. Entonces hay victorias que parecen victorias y no lo son. Hay derrotas que parecen derrotas, pero no lo son, hermano. Si estás atravesando una de esas, anímate, levántate. Oye, pero es que se siente como derrota, pero si es por hacer el bien, amén. Qué bueno, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente, te decía hace rato, va a recibir persecución. Mejor recibir persecución, porque no le queremos entrar a las cosas del mundo que recibir consecuencia por hacer lo que para el mundo es una victoria. Amén. Yo le suplico que me acompañe a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tema breve, pero que nos confronta. Nos confronta para no ser tercos, Señor. Para no ir en contra tuya. Para no tratar de imponer nuestra voluntad sobre la tuya. Señor, no nos queda más que reconocer que a veces hemos tenido de esas victorias que tuvieron consecuencias horribles. Esas que pensamos que podíamos hacer las cosas de manera diferente a lo que tú estableciste. Que pensamos que nos habíamos salido con la nuestra. Pero no es así. Tu palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Señor, perdónanos si en nuestra mente pretendimos burlar tus mandamientos. Hoy entendemos que no se puede. Pero Señor, hoy te pedimos también fortaleza para todos aquellos que buscando obediencia están atravesando una situación difícil. Para aquellos que buscando hacer tu voluntad parece que el mundo va ganando. Pareciera que Satanás va ganando. Pareciera que perdieron. Pero nosotros sabemos que no es así. Porque nuestra voluntad está puesta en ti. Nuestra voluntad es agradarte. Y Señor, nuestra confianza está depositada por completo en ti. Perdónanos si nos quejamos de la prueba. Perdónanos si nos quejamos de la situación que vino en el momento que quisimos hacerlo bueno. Hoy entendemos que va a tener obstáculos. Tener estas victorias. Estas victorias no vienen sin ataque. Estas victorias no vienen sin obstáculos. Pero no dejan de ser victorias. Porque Señor, no solo al final del día vamos a ver tu rostro. Y vamos a estar en tu presencia. Sino también Señor, aquí a nivel de cancha. Contamos con tu favor. Contamos con tu respaldo. Y tal vez llevas haciendo justo lo que queríamos. Pero no lo vimos. Perdónanos. Si no abrimos los ojos lo suficiente. Si no fuimos capaces de aprender en medio de la prueba. De ver tu mano poderosa en medio de lo que atravesamos. Perdónanos. Hoy sabemos, entendemos, conocemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a esa nos aferramos el día de hoy. Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos. Amén y Amén. Hermanos, yo espero que este pequeño estudio haya sido de bendición para ustedes. Y que también haya podido traer algo de ánimo recordándoles que hay veces que parece a derrota. Pero son victorias cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Guárdense y esperamos verlos pronto. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios. Y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el evangelio de la gracia de Jesucristo. Podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión. Y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero. Porque creemos que hemos producido bastante, bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.